Hola, en este video revisaremos cómo fue la evolución de la arquitectura en el continente americano. Esta es la primera parte, luego hay un segundo video. Les habla Nelson Cordido y debajo están mis coordenadas. Comenzamos. La arquitectura va avanzando a la par de los avances del hombre. Vamos a ver cómo fue su evolución en América. La teoría más aceptada es que el actual Homo sapiens, es decir, nosotros, nos originamos en el centro-este y sur de África hace más de 100.000 años. La porción roja que ven en el mapa, que corresponde a donde se inició el Homo sapiens, fue expandiéndose hacia el oeste y al norte del continente africano, extinguiendo los homos erectos que habían ahí, nuestros primos, por cierto. Luego prosiguió hacia Europa y Asia, exterminando al resto de nuestros parientes, los homos. El hombre de nerdental y el resto de los homos erectos que estaban en Asia. Los nerdental estaban en lo que hoy es Europa. Bueno, y el Homo sapiens procedió hacia Australia, hacia Siberia, hacia Siberia, y hace unos 15.000 años, llegó a América, cruzando por el Estrecho de Belén, que estaba cubierto durante dos épocas de la prehistoria. En Asia, ese estrecho, los dos continentes unieron, el asiático y el americano. Y el hombre, el Homo sapiens, siguió extendiéndose a lo largo del continente americano. Para revisar la evolución de la arquitectura en América, vamos a dividir el periodo en tres etapas. Y comenzamos con la etapa prehispánica o precolombina, también la pueden ver por ahí como precolombina. Que va desde el poblamiento del continente, la formación de las grandes civilizaciones americanas, hasta la llegada de Cristóbal, Colombia. Es un tiempo muy interesante, dado que el continente americano fue una de las pocas porciones del planeta que tuvo un desarrollo humano aislado, hasta su encuentro con las culturas de Europa, África y del resto del mundo. Al principio, las construcciones eran efímeras. Eran construcciones de las mandas de cazadores o recolectores que se desplazaban continuamente por un territorio en busca de comida, presas o raíces. Y esas construcciones consistían en defensas provisionales hechas con ramas y hojas o sombrajos para protegerse del sol, tiendas indias o pequeñas cabañas y otras construcciones más o menos duraderas, las cuales, al finalizar su utilidad, se abandonaban en el lugar donde fueron construidas. Un ejemplo de tiendas indios del norte de América. Esta construcción tan interesante todavía existe, es de los Yanomami, del Amazonas, del Amazonas venezolano y brasileño. Vean el interior. Vean el interior. Un conjunto de logros artísticos e intelectuales que pueden compararse a los de la antigua China, India y Mesopotamia. Las principales manifestaciones fueron los Olmecas, una cultura que se desarrolló entre el año 2000 a.C. a 900 a.C. Los Toltecas, del año 1950 a 1150 d.C. Los Aztecas, desde 1320 o 25 hasta 1521 d.C. La civilización maya, se inició a unos 2000 años a.C. hasta 1539 d.C. Y los Incas, desde el siglo XIII hasta el año 1533 d.C. La civilización olmeca es considerada el bastión cultural de otros grupos étnicos en la zona mesoamericana. También debe ser considerada la madre arquitectónica de todas estas culturas, ya que las simbólicas pirámides olmecas son el primer registro que se tiene con respecto a este tipo de edificaciones o construcciones. Existen indicios arqueológicos que sustentan la existencia de la civilización olmeca entre los años 2000 y 900 a.C. En consecuencia, el pueblo olmeca es considerado como una de las culturas mesoamericanas de mayor antigüedad y es una de las bases de muchas culturas muy desarrolladas en Mesoamérica. Muchas manifestaciones culturales de los olmecas se expresaron a través del diseño arquitectónico en que se pueden observar la forma en que construyeron los centros de ceremonia, el estilo piramidal que más tarde fue adoptado por otros pueblos, las canchas para juego de pelota, etc. Los olmecas estaban ubicados a lo largo de la costa del Golfo de México, en la parte baja de los actuales estados de Veracruz y Tabaja. Las aportaciones de los olmecas en cuanto a la arquitectura son reconocidas por su majestuosidad e impecable elaboración. En este sentido, las pirámides olmecas eran estructuras creadas para el soporte de los centros ceremoniales que servían para la realización de los rituales religiosos. A diferencia de las pirámides egipcias, las pirámides olmecas son truncadas, es decir, con terminación plana. Eran construidas con ladrillos de arcilla, los cuales no eran horneados, sobre una base elevada lograda con la utilización de tierra. Los materiales utilizados eran arcilla, tierra, arena, piedra y los bloques de arcilla que eran utilizados para revestir la estructura. Los olmecas son reconocidos por las gigantescas cabezas de piedra que tallaron en una roca volcánica conocida como pasalto. Es considerada la primera gran civilización americana. Los toltecas Esta es otra de las culturas precolombinas de Mesoamérica. Fue una de las más avanzadas e incorporó elementos como el uso del calendario y signos gráficos. Tenían conocimiento notable en la astronomía y la medición. También desarrollaron la metalurgia y la orfebrería. Estaba localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, estado de Hidalgo, México. Los restos arqueológicos de la ciudad tolteca de Tula proporcionan datos de las creencias y comportamientos de esta civilización. Aquí vemos algunos de los edificios principales del centro de la ciudad. Templos, pirámides. Dos instalaciones deportivas para el popular juego de pelota. De casi todas las culturas mesoamericanas. Y fíjense en la pirámide B, de la que vamos a hablar a continuación. Esta es una de las joyas arquitectónicas de Latinoamérica precolombina. Es la más conocida de las edificaciones de Tula Grande. La pirámide B, o de Tahuascapanticuchil, está a unos 65 kilómetros de Ciudad de México. Se trata de una plataforma compuesta por cinco cuerpos, trunco, piramidales. En la parte superior de la plataforma debió existir un templo, como lo muestran las esculturas que coronan la pirámide de Jesurrestauración, los Atlantes de Tula. Recuerdan a Erectión con las Cariátides en la Acrópolis de Atenas. Vamos ahora con la civilización azteca. Los aztecas se desarrollaron entre el año 1325 a 1521. En el año 1325, los sacerdotes aztecas erigieron la ciudad llamada Tecnochitlán, actual Ciudad México. En el momento de su más alto desarrollo, el imperio azteca se extendió por lo que hoy es la región central del país, marcado en el mapa en verde. La arquitectura azteca era monumental y similar a la de otras culturas mesoamericanas. Poseía un innato sentido del orden y de la simetría. Los diseños geométricos y las líneas extensas eran representaciones de dogmas religiosos y del poder del Estado. Teotihuacán fue un nombre empleado por los aztecas o mexicas a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. Construida entre los inicios de la era cristiana y del siglo VII, por una civilización anterior a los aztecas. Y que ya se encontraba en ruinas cuando los méxicas la vieron por primera vez. A la fecha se desconoce el nombre que le daban sus habitantes originales. Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de México, a unos 70 kilómetros del centro de Ciudad México. A lo largo de la calle se encuentran los edificios más importantes destinados a templos, palacios y casas de personajes de alto rango. Allí están, además, las dos grandes pirámides, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. En la actual Ciudad México se encuentra el recinto del Templo Mayor, que era un cuadrado aproximado de 500 metros de lado, 250 mil metros cuadrados, ¿no? Que se situaba en el centro de la isla de Tenochtitlán, actual Ciudad México. El Templo Mayor era la más grande estructura de la ciudad, ubicado en el centro ceremonial de la capital del Imperio, en lo que fue el islote original de su fundación. En realidad era un templo doble, formado por la típica pirámide y trunca, pero de doble escalinata. La construcción se realizó en siete etapas y tuvo cuatro ampliaciones. Estas sucesivas construcciones se iban amontonando una sobre otra, de forma que cada una recubría la anterior hasta alcanzar una altura aproximada de 45 metros. Si te gusta lo que viste, suscríbete al canal, dale like y si puedes, haz un comentario, que eso ayuda mucho para que el malvado algoritmo de YouTube recomiende este video. Y con esto terminamos con este primer video acerca de las etapas de la arquitectura americana. Chao. Chao.